¡Widman! ¡No me jodas! ¡Exacto! ¡Sí, claro! Yo me quedo aquí Llámame después Este tío está zumbado, tío Creo que no me entiendes Matías Has sido elegida, Samantha Es un gran honor para ti Para todos nosotros Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte Pero aquí estás Por favor Ya sé que crees que soy especial Pero no No quiero ser elegida No se trata de lo que quieres Sino de quién eres La sangre de Hímico corre por tus venas Creo que lo sabes, Samantha Estás loco, Matías ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay Yo también cometí el mismo error Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían Solo quiero irme a casa Yo, jovencita, llevo años esperando este momento He entregado mi vida ¿Crees que no he intentado irme de aquí? De este lugar Estamos todos atrapados Pero tú, Samantha Tienes el poder de liberarnos Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida El fuego va a peor La otra ha desaparecido Hay que terminar con esto Dimitri Vigílala con tu vida Dimitri, ven Vamos a hablar tú y yo Tampoco hace falta que hablemos Vale Sam, nos piramos Nos piramos ya No pasa nada Mis armas ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva Whitman Whitman ¿Dónde narices está? El pavo este es un normal, tío ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! Vale, hay que pirárselo ahora ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Pírate, Sam! ¡Pírate! ¡Vale! Vamos a seguir, tío Iba a dejarlo aquí, pero vamos Sobrevivo a la emboscada Ya, si fuera tan fácil Cuidado, cuidado que me tiran Bueno, todo, tío A ver, de munición no vamos muy bien, pero... ¡Vale! Gracias por morir, tío Gracias por morir, tío Vale, nos movemos ¿Quiénes son esos pavos, tío? ¡Rápido, salid a buscarla! ¡Puta casa, tío! Vale, ¿cómo escapamos de las llamas? Vale, por ahí ¿Qué tenemos? Me vale la pitjola, tío Izquierda nada, derecha Salid, la elegida se ha escapado Y está en la ciudad Tengo que encontrar ¡Vale! ¡Recarga mujer, tío! ¡Vale! Gracias por morir, tío Vale, ahí hay flechas No me jodas, tío Vale, hacia atrás, hacia atrás Se carga Vale Flechas ¿Cómo vamos? Seis de escopeta Vale Vale Vamos con la pistola Vamos con la escopeta Que son distancias muy cortas Sí, mejor No me jodas No me jodas Tío, tío Tío, tío Se carga las putas paredes, tío Se carga las putas paredes Paredes, tío Está tumbado Vamos con la cuerda Vale, lo tenemos, tío Lo tenemos Mátalo Mátalo Joder, tío Levanta, la verdad Levanta Muete Muete Ha caído Ha caído, ¿no? Ha caído, tío Una mirilla No, una mirilla no Un lanzagranadas Vale Ahora que, tío Hey, munición Munición, munición Lo cargamos Que pistola Vale Sal Vale Muete Muete Vale Esto es aquí, tío Sin ganada Sin munición No te escondas, tío Muete 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 Vale Fuera Vamos a coger toda Munición De aquí Y vamos a subir, tío Vamos a subir Tenemos que escapar De aquí, tío No sé cómo coño Lo vamos a hacer Pero tenemos que escapar De aquí Hey, loco Me quedo con lo tuyo Tres de tres piezas De escopeta Encontrado Perfecto Se cae a pedazos Esto, tío Se cae a putos pedazos Tío Vale Funición Vale Funición Vale Este va un poco con la granada Pero bueno Vale, vale, vale El de arriba Joder 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 Ahora si Pero que la tengo que lanzar Al quinto coño Para que te llegue No, es que no llegan directamente Llegan hasta un punto limitado Y no llegan más Mueve Mueve Joder Estamos un poco jodidos No me están diciendo Joder Joder Inición de pistola Vale Algo tenemos Si al menos No, tío Puto monotov Tío, por qué no mueres Tengo que aumentar el daño Tengo que aumentar el daño Ya Vale Y aquí hay granada Es que no te veo, tío Si te viera Va a seguir Y si te viera Y vas a caer poco pronto No veo No veo, tío Mueve Joder Joder, chaval Y sin munición Que es lo peor Solo me queda el arco, tío Tengo que quitarle el fuego a munición Que pueda Esto es la fin, tío Vale Sam, ¿dónde estás? Dime que dejas aquí ya, tío Está ahí abajo Mira a ver si puedes acertarle Necesito luz Ahí está Acaba con ella Para ahora Tío, le estoy dando a la luz Para que No puedas verme Pero ya veo que no funciona Vale, muévete Vale, muévete Muévete, Lara Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya veo por dónde Vale Vale Tu puta casa, tío No vas a detenerme Nada va a detenerme Exacto Espero que me hayáis Escuchado bien, tío Lara Sube, vamos Venga No Ve con Rod Yo iré luego Y no subáis al helicóptero No subas Hazme caso Tienes que confiar en mí Vete Te acabo de salvar la vida, ¿vale? No subas al helicóptero Vale Vale, tenemos que escapar de aquí Tío Munición No sé cómo coño voy a escapar de aquí La verdad Estoy un poco perdido en el camino Tengo que quizás No Por aquí Vale, por aquí Vamos Por arriba De esta pared, tío Tío, a ver si podemos salir de aquí ya de una puta vez, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Salta, 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 salta Vale Y... Vale, para la pared Vale Al lado Y arriba ahora ¿Vale, Lara? Arriba Y salta Que no suban, tío Que no suban al helicóptero, tío ¡Destruid los puentes! Nos vemos, Matías Vale, Lara No sé muy bien Que acaba de pasar, tío Creo que es que Tenía que hacerlo yo Pero como Es que creía que era una filmática Vale, vale Ahora no me paro No te preocupes Ahora no me paro Ahora no me paro, tío No me jodas Si estás ardiendo, tío Vete a tu puta casa Vale Corre, Lara Corre El helicóptero No, 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 no Las tormentas Es peligroso Joder, tío Te dije que no subieras, tío Te dije que no subieras, tío Sam, te dije que no subieras Vamos, 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 vamos Llegas, eh Vale, Lara Vale, Lara Tenemos que subir Salta Vamos arriba Vale, vamos arriba, Lara Agárrate Se está quemando todo, tío Se está quemando todo, tío Sube Agárrate Vale, sube Uf Sube, tío Venga, Lara Lara Sé que puedes salir de esta, ¿vale? Sé que puedes salir de esta Sube Tenemos que salvar a tus amigos ¿Vale? Vale Joder Si es que se cae a pedazos todo, tío Vale, sube Lara, sube Arriba 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 ¿Dónde está el helicóptero, tío? ¿Dónde está el helicóptero? ¡Rof! ¿Dónde está el helicóptero, tío? ¡Estoy aquí, Lara! ¡Rof! ¡Rof! ¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡Rof! 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 Bicóptero al suelo, ¡ya! ¡Aterrizar! ¡No, aterriza! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterriza! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¿Quieres aterrizar, por favor? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Lara! 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 ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Joder, Lara! ¡No me jodas, tío! ¡Lara! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Rara! ¡Lara! ¡Ruth! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lara! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una Croft! ¡Van a pagar, tío! ¡Van a pagar, tío! ¡Van a pagar por esto, tío! ¡No! ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! ¡Es cierto! ¡Siento haberlo dicho! ¡Pero es que... ¡Ruth! ¡No sé qué vamos a hacer sin él! ¡Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos! ¡Ha muerto como un guerrero! ¡No! ¡Se merece una despedida! ¡Nos ha salvado la vida, tío! ¡No! 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 Lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Yona. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El Gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Ra, ¿qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sale. Las tormentas. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Jonah. Reyes. No lo cogen. Tendría que haberme ido con ellos. Vale. Después de todo lo que ha pasado, que llevo grabando una hora y media casi, una hora y veinte minutos. Tengo una cosa clara. Y es que nosotros vamos a salir de esta isla. Y que Matías va a morir. Y va a pagar. Va a pagar por lo que le ha hecho a Ross. A Ross y a todos los demás. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. No sé ya en qué episodio estamos. Ya digo, llevo grabando una hora y media. Supongo que será el episodio doce. Me la juego un poco. Si no doce, once. Pero nada, espero que os haya gustado. De ser así me encantaría que le dierais like y lo compartierais. Siguiente episodio continuaremos con la historia de Lara. Con la historia de Yamataki. De esta isla desierta del triángulo... No me acuerdo cómo se llama el triángulo. Del triángulo del demonio, creo. Perdido este. De la que nadie ha conseguido salir aún. Y de la que nosotros vamos a ser los primeros. Así que lo he dicho, gente. He encantado un día más de compartir aquí este juego. Tanto este juego como todos los que he traído todos los días con todos vosotros. En comentarios me dejáis lo que queráis. Suscribiros si no lo estáis. Y os espero en el siguiente vídeo de Tomb Raider. Un saludo. Cuidado.